Sale el verdadero Madrid que nosotros estamos construyendo en positivo frente al que ustedes desearían, que es el de la ocupación, el de los manteros y el de la desolación y el desánimo, porque les gusta que la gente esté siempre rodeada de un mismo entorno decadente. Usted ha dicho que le gustaría pasar a ser recordada como la que se enfrenta y la que confronta con el señor Sánchez. A ver, como objetivo de gobierno no me parece muy ambicioso, es más, me parece un poco baguete. ¿Es Sánchez alguno de los nombres de los fondos buitre que han venido a disparar el precio de la vivienda? ¿Acaso es Sánchez alguno de los colegios que falta por construir en Getafe, Villaverde o Alcalá? ¿Puede ser Sánchez a lo mejor el apellido de alguno de los pediatras que falta en Colmenal Viejo, en Valdemoro o en Tres Cantos? ¿Tal vez sea Sánchez el nombre de alguna residencia donde dan de comer comida bazocia a los mayores? Hay supuestos profesionales que son 42, 50 o 60 de los más de 90.000 profesionales sanitarios que tiene esta comunidad. Y son personas que si en lugar de tener en las manos una pancarta y un megáfono estuvieran al teléfono, ayudarían mucho más. ¿Qué le van a decir a los jóvenes? Ah no, que ya se lo han dicho, que no se esfuerzan. Claro, lo dice usted, que tiene un hermano al que le metió en el bolsillo el precio de todo un piso con las mascarillas de todos y todas. Y creo que sería bueno que usted hiciera lo mismo, señora Ayuso. Y que pidiera disculpas por llamar gentuza a quien no piensa como usted o por decir frases como que te vote chapote y otras cosas muy similares. Creo que lo único que le queda por decirles es que les vote chapote. Regular alquileres, frenar la especulación, aumentar la vivienda pública, rehabilitar viviendas y decirle chao a los fondos buitres. ¿Sabe qué es eso? La lista de cosas que usted no va a hacer en mayo porque las voy a hacer yo cuando entre en la Puerta del Sol. Muchas gracias.